GIMSTYLE GIMSTYLE Egocéntricas creídas Bruja presumida Vete a la pocina Mi cara angelical Estante la operada Mi pelo de colores Me creo que soy joven No soy madre real Tengo el culo gigante Si tengo que posar Mi corazón gritante Soy clavadita Ahora lo entiendo todo Mi madre grita Y yo del mismo modo Somos dos niñas Y lloramos por todo Mucho dinero Nos bañamos en oro Aunque te duela el alma Somos una pasada Muy buenas separadas La bomba fusionada No van a derrotarnos Luchamos sin descanso El fruto del trabajo Los amorcitos Un equipazo Oh, eh, oh, ah Hoy lo logramos Oh, eh, oh, ah Nos superamos Oh, eh, oh Siempre arrasamos Oh, eh, oh, ah Oh, eh, o, ah, 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 ah Kim Style, Karina y Mila Kim Style, somos madre e hija Kim Style, egocéntricas creídas Bruja presumida, vete a la cocina No paran de insultar, pues soy subnormales Sin creatividad, videos paranormales Solo hago tontear, no soy como una madre Dejar YouTube ya, que aprende a cocinar Cuando hablo suena raro, no se me entiende nada Yo no pronuncio claro, tu lengua es tan maulada Un curso de español, es lo que te hace falta A ver si aprendo a hablar, y entiende tus babadas Oh, eh, oh, ah, hoy lo logramos Oh, eh, oh, ah, nos superamos Oh, eh, oh, ah, siempre arrasamos Oh, eh, oh, ah, 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 ah Una combinación mundial, que ya nadie puede parar Esto solo puede ir a más Una combinación sin igual, que todos quieren imitar Estoy seguro van a arrasar Kim Style, Karina y Mila Kim Style, somos madre e hija Kim Style, millonarias aburridas, bruja presumida, nos da un palo en tu vida Kim Style, Karina y Mila, Kim Style, somos madre e hija Kim Style, egocéntricas creídas, bruja presumida, vete a la cocina